Me llamo Óscar Aguirre, tengo 35 años, tengo síndrome de Down. Me llamo Ernesto Hidalgo, tengo 20 años, tengo síndrome de Down. Soy Sofía Sanera Gil, tengo síndrome de Down y tengo 24 años. Amdík Guilherme de la Geli Vistuel, tengo 31 años. Me llamo Laia, tengo 34 años y tengo síndrome de Down. Yo me llamo El Real González Perilló, tengo 23 años. Me llamo Jordina, tengo 23 años y tengo síndrome de Down. Me llamo Marc Brull, Paret, tengo 23 años y tengo síndrome de Down. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Un rodatge, anem a fer un rodatge. Des del procés inicial, des de l'escriptura de guió. La convivencia amb amics en un pis. La vida independent. El trabajo, mi trabajo. Con la edad entre amics. I després diu que els nois no poden estar sense les noies. Mira, ¿quién te la sufre? Això yo te lo digo yo. No. Busqueu en el vostre record. I amb la vostra imaginació heu d'intentar dibuixar la imatge del vostre somni. Fiquet! 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 Fiquet!